Según el Instituto Geográfico Nacional, se ha registrado un terremoto con una profundidad de 7 kilómetros bajo las salinas de Torrevieja. Se trata de un movimiento sísmico de 1,6 grados en la escala de Richter, con epicentro en las salinas de Torrevieja, que no ha sido apenas percibido por la población ni ha causado daños.